Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día Hoy es jueves de la primera semana del tiempo ordinario Jueves de la primera semana del tiempo ordinario Continuamos leyendo la carta a los hebreos capítulo 3 versículos 7 al 14 Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras durante cuarenta años Por eso me indigné contra aquella generación y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no ha conocido mis caminos Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso Procuren hermanos que ninguno de ustedes tenga un corazón malo Que sea parte del Dios vivo por no creer en él Más bien, anímense mutuamente cada día Mientras dura este hoy Para que ninguno de ustedes seducido por el pecado Endurezca su corazón Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo Es a condición de que mantengamos hasta el fin Nuestra firmeza inicial Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 94 Y el responsorio es Señor que no seamos sordos a tu voz Señor que no seamos sordos a tu voz Venga y puestos de rodillas Venga y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Como sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor no seamos sordos a tu voz Durante cuarenta años Asentí hastio de esta generación Entonces dije Este es un pueblo de corazón extraviado Que no ha conocido mis caminos Por eso juré lleno de cólera Que no entrarían en mi descanso Señor que no seamos sordos a tu voz El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo primero Versículos cuarenta al cuarenta y cinco En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso Para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él Y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero Sana Inmediatamente se le quitó la lepra Y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar Tanto el hecho Que Jesús No podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que Se quedaba fuera En lugares solitarios A donde acudían a él De todas partes Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Recordamos que el propósito de esta carta a los hebreos es una exhortación Y más que una carta Nos dicen los comentaristas de esta carta Es como una homilía Una homilía dirigida a una comunidad En su mayoría judíos cristianos Que estaban por abandonar la fe en Cristo Porque se les dificultaba Aceptar a Jesús como El Mesías El enviado de Dios Y particularmente la parte que les Creaba dificultad Era aceptar de que Jesús como el Mesías Pues Tenía que sufrir como sufrió Y morir como murió Tan vergonzosamente Pero no entendían Que el mismo sufrimiento de Jesús Es redentivo No simplemente hace posible la resurrección Por la profundidad La capacidad de amor Con el cual Él se ofrece Para nuestra redención Y que el sufrimiento mismo No es un castigo de Dios No es un abandono de Dios Sino es un Identificarse plenamente Con la humanidad Con todos nosotros que Estamos necesitados de la gracia de Dios De la salvación de Dios De la sanación de Dios Y que es este sacrificio Este sufrimiento Esta pasión de Cristo Que hace posible La resurrección Puesto tal amor Expresado con esa Entrega No puede ser destruido No puede ser enterrado Porque tarde o temprano Resucita Y es lo que tenemos En la resurrección de Jesucristo El amor De Él Expresado a Dios Padre Por nuestra salvación Es recibido por Dios Y por eso Él es resucitado Porque el amor No puede ser destruido Así que en esta carta Tenemos Particularmente en esta lectura Tenemos El tema central De De cómo el autor De esta carta Está exhortando A estos judíos cristianos Esta comunidad judía cristiana Que está dudando Que está debatiendo A sí mismo Si continúa Con la fe en Jesucristo O si regresa A lo antiguo Rechazando Lo que han recibido En Jesucristo Dice Hermanos Oigamos Lo que dice El Espíritu Santo En un salmo Aquí Cita Al Salmo 95 94 Según la versión O la traducción De la Biblia Que tengamos Algunas Biblias Enumeran los salmos Un poco diferente Según la traducción Y aquí En este Esta introducción A esta cita Del salmo 94 95 Claramente Nos Deja claro Que La palabra de Dios Es inspirada Es una inspiración De Dios Inspirada por el Espíritu Santo Así que cuando dice Oigamos Lo que dice El salmo Oigamos Lo que dice El Espíritu Santo O sea La inspiración De Dios Por medio De este salmo Ojalá Escuchen Ustedes La voz Del Señor Hoy Hoy En la recepción De esa carta En el leer Esa carta A los recipientes De esta carta Pues es La palabra De Dios Los confronta Y a nosotros Que también Hoy en día Estamos escuchando Esta palabra De Dios Esta inspiración De Dios Escuchando Al Espíritu Santo Por medio De la cita De este salmo 94 95 Pues también Se dirige A nosotros Que quizás Nos encontramos En este Tiempo O momento De duda O quizás De De Confía Duda de confianza Y falta de confianza O esperanza En el Dios Que en Cristo Nos llama Ojalá Ojalá Escuchen Ustedes La voz Del Señor No Endurezcan Su corazón Como en el día De la rebelión Y el de la prueba En el desierto Aquí hace referencia A esa experiencia Cuando Dios Saca Al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Y por 40 años Pues este Camina En el desierto 40 años Que simbolizan El caminar En la fe Y la esperanza En el Dios Que viene A salvarnos Jesucristo En el Nuevo Testamento Es visto Como El instrumento De una nueva De un nuevo Éxodo En lo cual También nos llama De la muerte A la vida Y cual es la muerte De la cual Dios En Cristo Nos saca O nos salva Pues la muerte Es de vivir Ya sea En Rebelión O en Contradicción A lo que Dios En Cristo Está haciendo Así que para Jesucristo Vivir en la oscuridad Vivir en la muerte Significa Vivir separados Separados De Dios Puesto que es lo que El pecado Hace en nosotros Crea Distancia Crea Conflicto Crea fricción En nuestra Relación Con Dios Y si el pecado Crea o provoca Esta ruptura De nuestra relación Con Dios Pues entonces También El pecado Creará Estas rupturas Impactará De una forma negativa Nuestra relación Con el prójimo Y si también El pecado Crea Este conflicto Con el prójimo Pues también Lo creará En nuestra persona En cómo nos vemos A nosotros mismos Así que El pecado Tiene grandes Consecuencias Porque en el fondo Esto es Lo que Dios Viene a hacer En Cristo Nos viene a Reconciliar Viene a Sanarnos Viene a Regresarnos Primeramente A una relación De intimidad Y confianza Con Dios Nuestro Padre Que es la relación Que Jesús mismo Modela para nosotros Puesto que a Jesús No se le puede entender Sin su relación De intimidad Y confianza Con Dios Padre Y es El modelo Para nosotros A imitar Y lo que Jesús También hace Es de que Al reconciliarnos Con Dios Padre También viene A reconciliarnos Entre nosotros Si Dios Nos está Reconciliando En Jesucristo Entonces Dios Nos dirá Ahora Si tú Puedes apreciar Puedes reconocer Y puedes aceptar Lo que te ofrezco En mi Hijo Amado Jesucristo Que vengo A reconciliarte A salvarte De ti mismo Pues ahora ve Y haz Lo mismo Con tu prójimo Y Somos llamados A hacer esto No por obligación No por una exigencia Sino como una respuesta A lo que nosotros Hemos vivido En nuestra propia carne Sin una experiencia De sabernos amados Esta experiencia De sabernos Reconciliados Aceptados Incondicionalmente Por Dios Por la pura Iniciativa De Dios Es muy difícil Después Hacer lo que Dios Ha hecho con nosotros Con el prójimo Por eso la gran necesidad De esa experiencia De conversión La gran necesidad De ese encuentro Personal Con Dios Y con Cristo Para poder ser Movidos Para que despertemos A esa nueva vida Que se nos ofrece En Jesucristo Dice Aunque habían visto Mis obras Durante 40 años Pues Endurecieron Su corazón Y quien de nosotros No conoce Esta experiencia Que aun después De haber vivido Quizás Una primera Experiencia De conversión O reconocer De que hay un Dios De que este Dios Ha venido a llamarnos En Cristo Y que Pero que después Nos enfriamos Pero que después Estamos medios Medios tibios Como parados En la cerca Y nos inclinamos De un lado Para otro En esa cerca Siguiendo nuestras conveniencias Pero no comprometiéndonos Con aquel Dios Que nos llama En Jesucristo Pues esta es la experiencia Del pueblo de Israel Cuando el autor De esta carta Cita El Salmo 94 95 Y nos recuerda A esa rebelión A ese rechazo De Dios A pesar De que Quizás No esa generación Por previas generaciones Que ya Se encontraban En el desierto Después De que Dios los liberó De la esclavitud De Egipto Pues Se habían olvidado De lo que Dios Había hecho Por ellos Por eso El caminar En Cristo Es un constante No solamente Recordar Pero es Revivir Esa Esa gracia Que se nos da Y el proceso De conversión Es algo Que se vive Solamente una vez En la vida Es un proceso Constante Constante De ir penetrando El misterio No solamente De la encarnación De Dios Tino también El misterio De la encarnación El misterio De la salvación De lo que Dios En Cristo Nos ofrece Es un proceso Constante De ir Profundizando En lo que Dios Ha hecho En lo que Dios Dice Quienes somos Y la vida A la cual Somos llamados En Jesucristo Por eso Cuando bajamos La guardia Cuando nos Enfriamos Cuando nos Quedamos Tibios Entonces No Respondemos Con esa Gratitud Porque Hemos dejado De apreciar Hemos dejado De identificarnos Con lo que Dios En Cristo Nos ofrece Y cuando Se pierde de vista Esto fundamental Pues entonces Están las consecuencias De que Nuestra relación Tanto con Dios O con el prójimo O conmigo mismo Se pierde de vista Y es cuando Se fractura Se daña Se impacta Negativamente Esta relación Y para el autor De esta carta El vivir En enemistad El vivir En Con una relación Dañada Impactada Negativamente Es la consecuencia Del pecado El estar Alejado El estar Distanciado De Dios Por eso Los evangelistas Nos presentan Esos detalles Bellos de Jesús Por ejemplo En oración Como lo escuchamos Ayer Porque Jesús Mismo Como el Hijo De Dios El Dios Encarnado Tiene la necesidad De alimentar Esa relación Con Dios Padre Porque su vida Gira en torno A la voluntad De Dios Que es lo que Jesús modela Para nosotros Que también Tiene que tener En el centro De nuestras vidas La voluntad De Dios Mismo E identificarnos Con esa voluntad De hacerla nuestra Puesto que es lo que Significa No solamente Ser un hijo Una hija Amada de Dios Identificados Con la voluntad De Dios Padre Sino también Lo que significa Ser un discípulo Seguir a nuestro Maestro A nuestro Señor Jesucristo Y lo que significa Ser un ciudadano Del reino Del cual Dios En Cristo Nos hace parte Identificarnos Con los valores Fundamentales De este reino Que ya ha sido Innaurado En Jesucristo Continúa La cita De este Salmo Dice Por eso Me indigné Contra aquella Generación Y dije Es un pueblo De corazón Extraviado Que no ha conocido Mis caminos Por eso Juré En mi cólera Que no entrarían En mi descanso O sea La tierra prometida Y esto es Una de las grandes Consecuencias Del pecado Pues Nos alejamos De Dios Enfría nuestra relación Y entonces Ya Lo que llamamos Religión Se convierte Simplemente En una colección De tradiciones De ritos Pero que no Promueven Vida En nosotros La religión Cuando es una religión Viva Cimentada En una relación Concreta Con el Dios Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene En amor Nos llama Entonces Nuestra religiosidad Promueve El deseo De esta intimidad Y confianza Con Dios Padre Que por necesidad Nos tiene que llevar A la hermandad A la solidaridad Con el prójimo Y después Con esa noción De cuál es Mi verdadera Dignidad E identidad Como hijo Como hija Amada de Dios Y que de esta Dignidad De esta identidad Después yo Me lance al mundo Cuando uno tiene Una idea clara De quién es Quién es a los ojos De Dios Quién es Quién es en el mundo Entonces No hay nada Que me pueda Que me pueda Digamos Tumbar O definir No según Como el mundo Me ve Como el mundo Dice que soy O como otros Me definen O como yo mismo Pienso que soy Sino como Dios Me dice Quién soy Y la vida La cual soy Amado en Jesucristo Continúa La primera lectura Diciendo Procuren hermanos Que ninguno De ustedes Tenga un corazón Malo Que sea Que sea parte Del Dios Vivo Por no creer En él Nuevamente Aquí tenemos El sentido De lo que El pecado Crea Endurece Nuestro corazón Y nos Aparta De Dios Separación Separación En esa relación De Dios Implica Los efectos Del pecado Por eso Reconciliación Nos regresa A la intimidad Y confianza La reconciliación Sana Aquello que ha sido Dañado Que ha sido Impactado Y este Y este es un proceso De toda nuestra Vida De cada vez Dejarnos Porque si es esto Tenemos que Dejarnos Sanar Por Dios Porque a veces Le ponemos Resistencia A esto Y cuando Y cuando Ponemos Resistencia A esto De dejarnos Sanar Pues entonces Dios no puede Hacer en nosotros Lo que él desea Hacer para que Seamos un reflejo De su compasión De su misericordia De su justicia No solamente A nuestras vidas Sino para otros Porque esa es La naturaleza La gracia de Dios Que no solamente Es para nosotros Es para nosotros Y para que Por medio De nosotros Otros también Lleguen a conocer A Dios Y al conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo Así que Hay mucho en juego En este caminar En Cristo Continúa diciendo Más bien Anímense Mutuamente Cada día El sentido De comunidad El sentido De familia El sentido De que somos Corresponsables Unos de otros Más bien Anímense Mutuamente Cada día Mientras dura Esto Mientras dure Este hoy Este sentido Del presente Es bellísimo O sea Porque si no es Hoy Para responder A la gracia de Dios Entonces ¿Cuándo? Porque a veces Jugamos este jueguito ¿No? De que Estamos esperando Que ocurra Un no sé qué Para que me mueva Para que me convenza Y ese Y ese esperar Nunca llega Si no nos decidimos Si no te determinas Responder A la iniciativa Es importantísimo Es importantísimo Del reino Para que no Para que ninguno Y cuando Cual tú eres Eres llamado Lo encontramos Lo encontramos Otro día Ya no es el sábado Lo encontramos Quizás en otra Población Y Jesús Muy probablemente Está entrando A otro pueblo O está Saliendo Está en las entradas O salidas De algún otro pueblo Ya lo explicaré ¿Por qué? Porque en esta escena Se le acerca Un leproso ¿Quiénes eran Los leprosos? Los leprosos Era gente Que tenía Alguna enfermedad Física Que se manifestaban Algunas infecciones O manchas De la piel Y en aquel entonces Todo tipo de enfermedad Que dañara O marcara A la persona Pues era vista Como contagiosa Y entonces Esta persona Era aislada Tanto De la comunidad Como de su familia Y tenía que vivir En las afueras De los pueblos Y cuando alguien Se les acercaba Tenían que ir gritando Impuro Impuro Para que nadie Se les acercara Porque si alguien Tenía contacto Cercano O contacto físico Con tales personas Que eran Declaradas Leprosos Pues entonces Esa persona Que tenía contacto Quedaba impura También Religiosamente Y después No podía participar En ritos religiosos Sino antes Pasar por un proceso De purificación Por eso Los leprosos Vivían En las afueras De los pueblos Por eso Dije que Jesús Quizás Iba Entrando O saliendo De un pueblo Porque era Donde Los leprosos Se les permitía Vivir Separados De De su familia Y separados De la comunidad Y ahí viene Este leproso Y se le acerca A Jesús Con una fe Impresionante Quizás Este leproso Ya ha escuchado Acerca De la fama De Jesús Y de las sanaciones Que está llevando A cabo Y se le acerca Con gran Respeto Y le dice Si tú quieres Puedes curarme Son palabras Que manifiestan Una fe Impresionante De esta persona No se nos dice Si es mujer O hombre A Jesús Y Jesús Es conmovido Por esta fe De este leproso Que Jesús Sabe Que ha sido Separado De su familia De la comunidad Que tiene Que tiene que vivir Sin ser parte Sin parte De una comunidad Propia Este A diferencia De otros Evangelios Donde se nos habla De que eran Diez Leprosos Con los que Jesús se topa En la región De Galilea Y Samaria Aquí es solamente Un leproso Y Jesús Es movido En compasión Por La necesidad Y la petición De este leproso Y Jesús Hace algo Impresionante Algo que Ningún otro Judío Se atrevería A hacer Jesús Extiende Su mano Lo toca Y lo sana O sea El hecho De que Jesús Se atreva A tocarlo Rompe con Un tabú Impresionante Porque ningún Otro judío Se atrevería A tocar A un leproso Porque quedaría Impuro Pero Jesús Aquí está Rompiendo Un tabú Y Jesús No se deja Limitar Por los tabús Por las ciertas Creencias Aún de su Pueblo Mismo Sino que Ese atreverse A tocarlo Es Representa El sentido De solidaridad De hermandad De hermandad Aún con Este leproso Algo interesante Que hacemos Muchos Nosotros Es de Poner Etiquetas En la gente Por ejemplo Decimos Aquel es un Pecador Aquel es un Borracho Este es un Leproso Y después Tratamos a la Gente Según las Etiquetas Que les hemos Puesto Y cuando le Ponemos etiquetas A la gente Ya no Vemos La complejidad De esa Persona Ya no Vemos la Totalidad De esa Persona Ya ni siquiera Los vemos Como seres Humanos Los vemos Como La etiqueta Que les hemos Puesto Aquel es un Homosexual Aquel es un X Y los tratamos Como esa Etiqueta Y perdemos De vista Al ser Humano Y esto es algo Que Jesús Nos enseña Claramente En esta Escena Él no Pierde de Vista La humanidad Al ser Humano Que tiene Enfrente Para él No es un Leproso Es un Hijo De Dios También No es No Simplemente Es una Etiqueta Es un Ser humano Que está Con necesidad Que se le ha Acercado Con una Profunda Fe De que Él puede Ser sanado Y como Jesús se va A negar Ante esa Petición De fe En él Por eso Jesús Se atreve A romper Ese tabú Del contacto Lo toca Lo sana Y después No solamente Lo sana Físicamente Lo sana También Socialmente Porque al Al dejarlo Sano De su Lepra Entonces Este hombre Ya puede Regresar A su Familia Lo sana También Religiosamente Porque entonces Ya puede Regresar Al culto A las prácticas Religiosas Dentro De su Comunidad Pero antes De que Lo pueda Él pueda Regresar Tiene que ir Al sacerdote Local Sacerdote Judío Para que Ofrezca Él La ofrenda Según la ley Mosaica Por su sanación Y también Para que El sacerdote Certifique Que ya Está Limpio De la Lepra Y pueda Regresar Tanto A la Comunidad Como A su Familia Y Jesús Le dice No vayas Hablando No vayas Promoviendo Lo que Dios Ha hecho Al sanarte Porque Jesús No quiere Que El entusiasmo Y las ideas De la gente Particularmente En torno A los milagros Provoquen A que Se ha visto Jesús Como algo Como Que él No se Auto Identifica Pero también Uno puede Preguntarse Cómo se va A quedar Callado Este hombre Que ha sido Sanado Por Dios En Cristo Cómo No va A comentar Cómo No va A gritar Su experiencia De lo que Dios Ha hecho Por él Podemos Entender El por qué Jesús Le dice No comentes Nada No le digas A nadie Pero también Es un poco Digamos Ridículo De que Jesús Piense Que no Le va A comentar A nadie El hombre Claramente Va A pregonar Lo que Dios Ha hecho Por él Y Esto tiene Repercusiones Porque ya Jesús Entonces Ya no puede Entrar A otros Pueblos Por La Popularidad De lo que Viene haciendo También Por las Sanaciones Por los Milagros Que viene Haciendo Y entonces Ocurre algo Interesante El leproso Antes Vivía En las Afueras De los Pueblos Por su Lepra Y ahora Jesús Por su Popularidad Pues ahora Es forzado También A vivir En las Afueras De estos Pueblos Porque ya No puede Entrar Porque si Entra Se le Amontona La gente Y quizás Viéndolo Con cierta Distorsión De cómo Jesús Entiende A sí Mismo A diferencia De cómo La gente Lo quiere Ver Entonces Jesús Intercambia Lugares Con El leproso El leproso Antes vivía En las Afueras De los Pueblos Ahora Jesús Solamente Puede Quedarse En las Afueras De los Pueblos A causa De la Popularidad A causa De cómo La gente Lo ve Pero aquí Hay que llevar Cuidado En cómo Hemos de Ver a Jesús Cómo Hemos de Entenderlo De que Hemos de Poner Atención A cómo Jesús Quiere Ser Visto Y no Cómo Simplemente Interpretarlo Porque Muchos Querían Verlo Simplemente Como Un Curandero O De que La Función De Dios Simplemente Para Que Atienda Mis Necesidades Para Que Responda A lo Que Yo Le Pido Y No Esa La Función De Dios Ni La De Cristo La Función Fundamental De Dios Y De Cristo Es De Llamarnos A Una Relación De Intimidad Y Confianza Dentro De La Cual Se Vive En Estas Experiencias Tanto De Conversión Como De Sanación Si Simplemente Vamos En Busca Del Pecadito O De Mi Necesidad Por Más Concreta Que Sea Y No Estamos Interesados En Lo Que Dios En Cristo Nos Está Ofreciendo Entonces No Estamos Recibiendo A Cristo No Estamos Recibiendo Al Autor De La Vida Y No Tenemos Interés En Lo Que Dios Nos Quiero Ofrecer Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Mi Señor Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com